Braulio y los Dorados Mírame, escúchame, óyeme Acariciame, bésame, siénteme Entrégate, tómame, ámame Que soy tu amor, tú eres mi amor Háblate y murmúrame al oído Dime que eres para mí Yo te diré mil besos Eres mi amor, yo soy tu amor Sube al cielo y de mi mano Ven llenarte de mil colores Nada existe en un momento así Pues viste mi amor Y yo soy tuyo Dime que eres para mí Olvídate, descansa y relájate Siente que estás junto a mí Fue un momento de locura Pues fuiste mía Y yo fui tuyo Fue el momento más sublime Yo te amaré Yo te amaré mucho más Somos la misma persona Eres mi amor Yo soy tu amor Sube al cielo Sube al cielo y de mi mano Ven llenarte de mil colores Y nada existe en un momento así Pues viste mi amor Y yo soy tuyo Braulio y los dorados Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo Baila, 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 baila Cumbiando al Mundo